Un saludo a todos nuestros amigos, suscriptores y compañeros del Farandí. Me complace acompañarlos una vez más. Mi nombre es Newmaker Quintero y le damos la bienvenida en nuestra redacción por primera vez a Angelina. Bienvenida a Cantante Venezolana. Un placer, mi amor. Gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te traigo por acá? Excelente, feliz de estar aquí. ¿Habas de estreno? Coméntanos. Bueno, acabo de estrenar exactamente un video por mi canal de YouTube, no se lo pueden perder, a Angelina La Voz, que se llama No Me Queda Más. Es un bolero versionado de la gran cantante Selena Quintanilla, escrito por Ricky Vela. Es un bolero que lleva de ingrediente bastante nostalgia. Está súper bueno, no se lo pueden perder. Realmente nació de un... ¿La que miras a ella, no? Sí, es una de mis cantantes favoritas. Realmente esa canción es uno de mis temas favoritos, que uno de mis sueños era versionar ese tema. Y bueno, junto a mi productor, yo del Viva, pudimos lograr ese sueño. Este tema nació un día, estábamos produciendo en el estudio, de hecho, estábamos produciendo tú conmigo, yo contigo, y que es mi tema promocional. Él me dijo, quiero que hagas un cover, quiero ver qué tal te sale otro tipo de género. Y comenzó a buscar canciones, y yo le dije, mira, esta es mi canción preferida, yo quisiera probar a ver qué tal sale, pero como esta canción es una ranchera de un principio, cuando la cantó, él me dijo, esa es la canción. Y después, como es un genio, en el teclado, con todo lo que tiene que ver con música, él empezó a su magia, y yo empecé a cantar, y se formó una química enorme con ese tema. Y ahí demostraste tu calidad vocal. Mi versatilidad vocal, que eso es lo que realmente queríamos, porque tú conmigo, yo contigo, demuestra un poco lo que es lo que se está llevando ahorita, perdón, de tema, de género, de bailable, movido, la gozadera, y esa cosa. Y eso te iba a preguntar, porque tú conmigo, yo contigo, es muy versátil, y es cómo defines o describes tu género, porque ahí podemos ver un poquito de balada, electrónica. Claro, lo que pasa es que te explico. ¿A dónde quieres focalizar tu carrera? Mi género es el tropical, el pop tropical, es lo que engloba todo eso. Pero quisimos lanzar este tema de bolero para mostrar mi versatilidad vocal, porque realmente yo admiro mucho ese género musical. Y como gracias a Dios tengo calidad vocal para poder cantar ese tema, pues quisimos hacer video, quisimos, bueno, sacarle provecho ese tema y todo. Pero realmente mi promocional es tú conmigo, yo contigo, que estoy también súper satisfecha de la receptividad que ha tenido con el público y todo lo que se ha logrado con ese tema, ya casi tiene 10.000 visualizaciones en YouTube, que a mí me parece que ha sido algo maravilloso, porque es mi primer tema, es mi primer video, y bueno, fue grabado en Nueva York. Y el video, eso es genial, es sencillito, te fuiste a Nueva York a... Bueno, no, eso también. A ti mismo. Eso también, yo te voy a contar. Lo que pasa es que Joel Vivas ha sido un personaje en mi carrera. O sea, él es el que ha sido, el que se ha puesto a inventar todo esto, de vamos a hacer esto, lo otro. Entonces, imagínate tú irnos a Nueva York con ese frío a grabar un merengue. Verdad, no pega mucho. Pero bueno, imagínate que... Pero el resultado fue increíble. Sí, sí, o sea, el contraste quedó increíble, quedó súper. Entonces, él sí, fue invento de él. Mira, tengo un conocido en Nueva York que es Daniel Muñoz, que es el director del video. Súper agradable, súper excelente en su trabajo. Le mando un beso donde quiera que esté. Y, bueno, él dijo, vamos a ver qué tal. Cuando, bueno, la química fue increíble y total que terminamos grabando el video en Nueva York y todo como que qué pasó, en qué momento me ocurrió todo. Porque eso fue transcurso de dos meses que se decidió eso y... La próxima grabación, Mindy. Ok, con gusto. Coméntale a nuestros amigos Farandis rápidamente cómo inició este amor por la música y el canto. Bueno, yo canto desde que tengo cinco años. Esta es la historia que a todo el mundo le gusta escuchar. Porque fue muy cómico. No, no soy la típica persona que digo, ay, me gusta el canto, voy a aprender a cantar. No. Yo estaba en el auto de mis padres, empezó a sonar una canción de Scarlett Linares, que se llama En Carne Viva, y yo empecé a cantar. Porque me la sabía y yo empecé a cantar el corito y desde ahí todo el mundo... Y yo hasta yo pues empecé a cantar y luego inicié mis estudios en la música. Yo estaba... Yo era integrante de la Orquesta Sinfónica de Aragua, tocaba violín. Y luego pues me enfocalicé más en el canto que empecé a estudiar en la Academia de Mayra Martínez. Me gradué como cantante profesional en el 2014. Y bueno, esa es mi pequeña historia en la música. De ahí una carrera llena de éxitos. ¿Qué planeas hacer a corto plazo? Bien sabemos que el mercado para las mujeres en Venezuela es un poco difícil, pero te veo también miras internacionales porque tu estilo es muy así. ¿Qué planeas hacer en corto plazo? Bueno, ir poquito a poco recorriendo Venezuela. Ahorita vamos a iniciar la gira de radio a nivel nacional. Llegar a todos los corazones del público de verdad con mi música es lo que quiero hacer a corto plazo. Ya he tocado muchos corazones y eso me agrada muchísimo. Me llena, creo que es lo único realmente que me interesa de mi carrera. Llegar al público, promocionar lo que es realmente Angelina. No solo musicalmente, sino emocionalmente, demostrarles a la gente quién soy en realidad. Y bueno, recuperar ese mercado femenino. Porque como tú bien dices, es bien difícil entrar en un mercado que está dominado por hombres. Y bueno, yo vengo a recuperar eso. A decir que las mujeres sí podemos. No, no dudamos que lo vas a lograr. No te puedes ir sin antes y aprovecha esta oportunidad para que llegues a esos corazones que nos sintonizan a través del Farandi y aprovecha las cámaras para regalarnos un poquito del tema del que tú quieras, cualquiera de los dos y tus redes sociales ya para hacer. Bueno, les voy a regalar un poquito de mi tema promocional, aunque el otro lo pueden conseguir. No se lo olviden por mi canal de YouTube, Angelina La Voz. Se llama No Me Queda Más. No olviden seguirme por todas mis redes sociales como Angelina La Voz en Instagram, Twitter, Facebook. Les mando un beso.